Hola a todos bienvenidos a la decimosegunda clase de música en cuarentena para mis estudiantes de sexto grado esta clase corresponde a la semana del 22 al 26 de junio antes de empezar por favor lean la guía de trabajo autónomo para que puedan entender bien lo que vamos a hacer en la clase de hoy vamos a ir a la sección 2 de la guía de trabajo autónomo donde están las preguntas para reflexionar y responder en voz alta la primera pregunta es crees que se puede variar una música que ya está creada para hacerla parecer una música diferente y la pregunta número 2 a qué música te gustaría poder hacerle una variación hoy vamos a aprender sobre las variaciones musicales las variaciones musicales es cuando se hacen cambios a la melodía o al ritmo de una canción para tratar de hacerla sonar diferente y durante la historia de la música ha habido muchas formas musicales que se han convertido en variaciones más grandes de una canción o sea el compositor toma un tema pequeñito y lo empieza a variar gran cantidad de veces para que esa idea se desarrolle y tener una obra musical mucho más extensa lo que vamos a tratar de hacer hoy es hacer una pequeña variación a una de las canciones de flauta que vimos la semana pasada era lluvia la escalera el cordero de maría y con mi martillo entonces voy a hacer un ejemplo para que vean cómo lo pueden hacer la melodía original la melodía original de lluvia pero yo lo puedo variar cambiando el ritmo por ejemplo yo puedo hacer son las mismas notas pero cambio el ritmo o puedo hacerlo en otra nota puedo hacerlo en mi 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 re do para nada lo que vamos a tratar de hacer hoy es una pequeña variación de una de las canciones de flauta que ahorita yo les voy a tocar yo voy a tocar las versiones originales de las cuatro canciones y ustedes van a tratar de pensar en la cómo variarlas o sea basarse en la misma canción pero cambiarla de alguna forma para que suene parecido pero no suene igual la primera es lluvia la segunda es la escalera la tercera la tercera el cordero de maría la tercera y la cuarta con mi martillo como les dije lo que vamos a tratar de hacer hoy es variar esas canciones la melodía de esas canciones para crear una canción totalmente nueva entonces por ejemplo con lluvia con la escalera ahora el cordero de maría ahora el cordero de maría como pueden ver incluso se le pueden cambiar unas notas para que suene todavía más diferente y por último con mi martillo si no tienen flauta lo pueden hacer con la voz entonces tarareando la canción pueden de hecho con la voz es todavía más fácil porque no tienen que tocar las notas y no tienen que asegurarse que suenen bien entonces por ejemplo un ejemplo de una variación con la escalera mi consejo es que escojan una de las cuatro canciones que acabo de tocar y la escuchen unas cuatro o cinco veces luego traten de hacerlo con la flauta o con la boca si no logran hacerla no se preocupen pero por favor a la hora de hacer la evidencia necesito que me digan que no pudieron hacerla nada más en el mensaje me ponen profesor disculpe no pude hacer el trabajo de esta semana no voy a enviar la evidencia eso es todo yo comprendo que es un poco difícil pero sé que muchos de ustedes van a lograrlo espero que la mayoría entonces de ser posible me mandan un audio al whatsapp en el que me muestran la variación que hicieron una cosa que se deben tener en cuenta no es tocar a lo loco diciendo que esa es la canción que están tocando como sabemos que nos está saliendo bien si tocamos varias veces esa canción y nos sale todas las veces igual ya está saliendo bien si empezamos una vez la tocamos de una forma y la otra la tocamos de otra y la otra de otra eso lo que estamos haciendo es inventando en realidad no son variaciones ok vamos a ir a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo donde están las preguntas para autorregularse y evaluarse y también está el indicador del progreso esperado ahí lo que tenemos que hacer es auto evaluarnos como nos fue en la clase del día de hoy esta es muy importante ¿por qué? porque en esta clase puede que algunos no logren hacer lo que yo les pedí que hicieran entonces si no logran hacer la variación necesito que en el cuaderno escriban el indicador y marquen donde estaban pero esto solamente si no pudieron hacer la variación les tengo una muy buena noticia y es que a pesar de que el coronavirus afectó muchas de las actividades que realizamos normalmente en el año este año si vamos a tener festival estudiantes de las artes o como lo llamamos siempre el FEA pero este año va a ser digital por el momento lo único que nos han dicho es que los estudiantes que quieran participar pueden grabar o fotografiar sus participaciones desde la casa y se van a publicar por medio de medios digitales de la escuela todavía la fecha de publicación y aspectos así más específicos no nos los han dicho pero para que vayan tomando en cuenta que si quieren participar puede ser cantando, bailando, tocando algún instrumento musical con pintura, fotografía, videos creados por ustedes y muchas otras modalidades artísticas que más adelante les estaré diciendo en el momento que el Ministerio de Educación nos comunique más detalles de la participación en el FEA yo les estaré comunicando a ustedes por los medios de la escuela por el momento vamos a ver este video que nos compartió el Ministerio de Educación sobre el Festival de las Artes El Festival Estudiantil de las Artes tiene que continuar El Festival Estudiantil de las Artes tiene que continuar para que graban videos haciendo lo que más les gusta cantar, bailar, hacer un poema y leerlo, contar un cuento, pintar, crear una escultura, lo que sea las familias, las familias pueden participar este año no hay instructivos ni normativas solo deben recordar que el público meta a sus niños, niñas y jóvenes se trata de hacer arte y de seguir dando estos espacios El FEA sigue vivo Algunas cosas que debemos recordar es que a pesar de que sea el Festival de las Artes debemos seguir manteniendo las medidas de higiene y de prevención de la COVID también, si vamos a hacer una presentación en grupo debe ser con personas que viven solo dentro de nuestra casa si queremos coordinar otro tipo de presentaciones con estudiantes que viven en otras casas tenemos que hacerlo solo digitalmente y no reunirnos el tema de este año es abierto pero debemos tener en cuenta que las presentaciones son hechas para niños, jóvenes y adolescentes debemos usar instrumentos y materiales que ya tengamos en casa para tratar de no salir más adelante yo estaré dándoles más especificaciones sobre cómo grabar los videos y las fotografías que se necesitarán para la participación del FEA otra cosa de la que me gustaría hablar es sobre las vacaciones si bien es cierto es un descanso que todos nos merecemos debemos seguir manteniendo las medidas de higiene y prevención contra la COVID no salir de casa si no es necesario lavarnos siempre las manos y cuidar a todas las personas no necesariamente solo a los que son de alto riesgo y lo principal no hacer actividades innecesarias ya ven lo que pasó en Alajuelita que por una fiesta que hizo una familia ya en estos momentos hay casi 15 personas e incluso hay uno que está ya en el hospital yo no creo que ustedes quieran que sus familias también se enfermen entonces vamos a tratar de cuidarnos y de cuidar a todos los que queremos y esa fue la clase de esta semana espero que les haya gustado recuerden en vacaciones descansar pero también cuidarse mucho nos vemos después de vacaciones chao ¡Gracias!